¡Hey! ¿Todo bien? Estamos en un nuevo video para nuestro canal Con dos invitados ¡Muy especiales! ¡Empezamos con el video! ¡Presento a mi prima Sasha! ¡El Juan Gonzalo! ¡Hey! ¿Cómo están? Hoy somos un montón en mi canal Somos como cuatro ¿Cuántos somos? Cuatro Tanto lo somos Bueno, pará Está mal esto, ya está mal Yo ya les expliqué, chicos Vamos a hacer retos Y ya les expliqué los equipos ¿Cómo van a hacer los equipos? Luchi, explícalos ¿Por qué son? ¿Qué? ¿Cómo sabemos? ¿Qué? 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 ¿Cómo van a hacer los equipos? Bueno, ¿cómo van a hacer los equipos? Luchi y Dale Gonzalo Aguante y Luciano Aguante Con Sasha Ferro y Lopinita Hoy vamos a hacer una serie de retos Este video no va a tener un título específico Para hacer una serie de retos en equipos Luchi y yo contra Dara y Sasha Contra las dos Bueno, Dara y Sasha son muy parecidas Pero son primas, no son hermanas ¿Quién va a explicar el primer reto de los spinners? Sí ¿Luciano lo va a explicar? No, vos Eso ¡Ay! ¿Hay que girarlo con un dedo o con dos? Con dos, con dos, con dos Bueno, lo que sea Y el que para primero pierde ¿No? Claro, es verdad, exactamente así Lo van a hacer primero Dara contra Luchi Claro Después yo contra Gonzalo Tres, dos, uno Ya Acaba, no era, no era No, no, no Tres, dos, uno Ya No puedo girar No, no, no Perdiste Bueno, después de una discusión Decidimos que se va a volver a hacer No, sí No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no, no Última, eh Bueno, bueno, ahora Última ¡Ya está! ¿Pero qué va a pasar? ¡Ya está! ¿Por qué tengo que pierda tan mal yo? Los dos primeros puntos son para el equipo Este El equipo porquería El equipo porquería Bueno, el segundo reto es lo más asqueroso del mundo No sé si se describió esto en cámara Son cuatro potes de líquido de sabores Este es el sabor de limón Este es el sabor de menta Este es el sabor de menta Y este es el sabor de tutti frutti Bueno Bueno, vamos a arrancar, vamos a hacer los mismos duelos Dara contra Luchi Y Sasha contra mí Uno, tres, va Unas cosas Espero que no me guste Espero que no me guste ¡Vamos a ver! ¿Le gustó o no? Horrible Muy bien, pero ganaste Ganaron 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 El apetito rojo Después se le viene una piña en los lados Tres, dos, uno Ya Un aplauso para el equipo Bueno, pero no tenemos tres Tres a uno Tres a uno Tres a uno Tiene que ganar hoy partidos que van tres a cero Los remontan cuatro a tres No pasa nada No preocupense Bueno, lo que hay que hacer es Poner un celular a todo lo que hay con una música Y ponérselo Cuando uno le tiene que hacer una palabra Y si la escucha gana Y si no, no Una palabra o una frase ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Listos estamos? Bueno, la frase es esta que va a aparecer acá en pantalla Esa la frase, lista Dale Dale Se acabó el pan ¡No! ¡Lo sé! Otra vez más Mirálo más, dale Se acabó el pan Te digo por palabras ¡No escucho nada! ¡No escucho nada! Mirálo Mirála en la boca Mirála en la boca El pan ¡No lo sé! ¡Perdieron! 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 ¿Perdieron? ¡Pará! Te querés robar toda la fama del video El... Electromagnetismo ¡Ah, no! ¡Pero es apuración! ¡Electromagnetismo! ¡Electromagnetismo! ¡Eh! ¡No! El... Electromagnetismo... Es lo mejor ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Para seguro! ¡Re difícil! ¡No! ¡Me vas a perder! ¡Eh! ¡No! ¡Calla! ¡Te encontró raro! ¡El... Electromagnetismo... ¡El gatito! ¡No! 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 ¿Qué era? ¿Qué era? ¿El electromagnetismo? ¡No! 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 ¡Nada! ¿Tiene para elegir qué tortazo venir? ¡Chica! ¡No toqué la torta! ¡No la vas a tocar con tu cara! Porque las hicieron y... ¿Qué? Hay que mostrar las 4 ¡Los 4! Eran por las dudas ¿Qué? ¡Los 4 no! ¡Callate! 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 ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no me enteras ¡Ves a ver! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Eh cualquiera! ¡Ya no perdí nena! ¡No! ¡Me bañé hace una hora! ¡Eso es pelear! ¡Eso es pelear! Bueno gente, gracias por ver el video. Terminó todo en una guerra. Al final la prenda fue para todos. Luchi se salvó. Bueno, más o menos se salvó ahí. Bueno, nos pueden seguir en nuestros Instagram. Digan sus Instagram, chicos. Todos los que tienen Instagram. Dara, ¿cómo es tu Instagram? Dara Escobedo, Dara Escobedo. Bueno, arroba Dara Escobedo, está acá. Sayu, ¿cómo es tu Instagram? Arroba Sayasferro. Luchi, ¿cómo es tu Instagram? Arroba nada. Luchi no tiene Instagram. El mío, arroba Gonzalo, vete, síganos. Si quieren más videos con Dara... ¡Ay, casi me meto en el ojo! Y con Luchi por ahí. Comenten, denle me gusta. Y nada, les mandamos un beso. ¡Chau! ¡Mua! ¡Ah! 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 ¡Ah!